Buen día, jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria. El día de hoy, en la semana 8 de geografía, veremos un repaso de lo que hemos visto en la semana 5, 6 y 7. Estas semanas estamos trabajando ya los últimos temas de geografía que corresponde a geografía humana y recordemos que geografía humana fue impulsada por el geógrafo alemán Federico Ratzel a mediados del siglo XIX quien a su vez lo divide la geografía humana en tres ramas como es la geografía social, la geografía política y la geografía económica que son los tres últimos temas en nuestro curso de geografía. Como vemos, vamos a concluir con el 100% del dictado de lo planificado para el curso de geografía en quinto año de secundaria. ¿Qué nos dice Ratzel sobre la geografía humana? Dice, la geografía humana estudia al hombre tal como se establece, se desarrolla y adapta en la unidad geográfica que escoge para vivir. Esta frase lo pongo ahí, jóvenes, porque nos permite recordar la posición de Federico Ratzel en las escuelas geográficas. Se acordarán que lo vimos en el tema número uno de geografía, ¿no? Que Federico Ratzel pertenece a la escuela alemana, ¿no? Donde nos habla de la escuela determinista en la cual nos señala que el medio geográfico determina las condiciones del hombre y la adaptación del hombre en el espacio. Entonces, el espacio se determina la convivencia del hombre. Además, dice, como toda ciencia necesita del conocimiento de otras ciencias como, por ejemplo, la demografía, la estadística, entre otros. Por eso es que en geografía humana vamos a tener que estudiar de la demografía para entender el tema de la población, la estadística también para hacer comparaciones como, por ejemplo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, y entre otros aspectos que nos ayuden a entender el comportamiento humano en el espacio geográfico. Bien, en geografía social vamos a hablar sobre la explosión demográfica. Hemos visto nosotros la explosión demográfica, ¿cierto? Esta explosión demográfica se produce en las ciudades donde hay mayor concentración de población. Por ejemplo, la ciudad, en el caso peruano, Lima, es una de las ciudades donde se produce esta gran explosión demográfica, donde existe bastante inmigración y por ello hay una tubulización de las personas. ¿Qué problemas trae esta explosión demográfica? Trae los problemas como, por ejemplo, la contaminación ambiental, trae el ambulantaje, ¿no?, que son las ventas informales, los comercios informales. También nos trae los cinturones de miseria, ¿no? Estos cinturones de miseria que son básicamente que se van a desarrollarse alrededor de las ciudades donde no presentan las condiciones necesarias para la vida humana, ¿no? Muchos de ellos no cuentan con desagüe, las casas son muy precarias, y al no tener desagüe tampoco no tienen agua, luz, quiere decir que no cuentan con los servicios básicos necesarios para la vida humana. Además, en estos cinturones de miseria podemos observar que va a reinar la delincuencia, ¿no? A diario nosotros vemos en las noticias que delincuentes asaltan a mano armada, matan, ¿no? Y también en estos cinturones de la miseria va a abundar el desempleo. Ahora más aún el tema de los cinturones de miseria se van acrecentándose más. Por eso de la pandemia que vemos que muchas personas se han quedado sin empleo. Y también observamos, ¿no? La mendicidad. Cada vez son más personas en las calles pidiendo limosna para poder llevar un pan a su casa. O también esta mendicidad está relacionada con la farmacodependencia. Vemos a muchos chicos, señoritas, adultos, farmacodependientes, que si no roban, ¿no? Piden este dinero. Claro, son mendigos en las calles, pero para un mal uso, ¿no? Como la farmacodependencia. En Piura, nosotros queremos analizar Piura desde el punto de vista de explosión demográfica. Podemos darnos cuenta de que existen puntos en las cuales existe la farmacodependencia. Puntos donde podemos ubicar a los, entre comillas, vamos a denominar así, fumones, ¿no? Y ustedes en clases me lo han ido señalando, ¿no? Mis tal calle, en tal zona. Entonces, miren, y esto va a ser de que no vivamos en una zona segura. En geografía social también hemos visto al Perú ubicado en América. Vamos a ver, Perú, ¿en qué? De acuerdo a su número de habitantes, ¿en qué posición se ubica? Por ejemplo, respecto al continente americano, Perú se ubica en el séptimo lugar. Mientras, frente a América Latina, Perú, de acuerdo a su número de habitantes, repito, Perú se encuentra en el quinto lugar. Y respecto a América del Sur, Perú, de acuerdo al número de habitantes, nos ubicamos en el cuarto lugar. Ya recuerden, esta es la ubicación del Perú, de acuerdo al número de habitantes que posee. Entonces, en el continente americano, el país más poblado es Estados Unidos, seguido por Brasil. En América Latina, ya que es diferente decir continente americano, en América Latina, el país más poblado es Brasil, seguido por México. Y en América del Sur, el país más poblado es Brasil, seguido por Colombia. ¿Por qué? Ahora vamos a pasar a hablar sobre la geografía política. La geografía política, según Ratzel, se va a encargarse del estudio, de la situación, de los límites, de los sistemas de gobierno, las relaciones entre los distintos estados. Y además nos va a decirnos que la geografía política, el estudio que desarrolla es estática. Y no, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo, este estudio se va a centrarse en un espacio. No, este espacio no va a ser cambiante. A eso se refiere cuando nos dice que la geografía política es estática. La geografía política, entonces, nos ayuda a entender cuál es la situación. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿cuál es la situación? Y no, y por ejemplo, podemos decir, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en América del Sur, ¿no? Vamos ubicando. Sus límites, podemos decir, limita por el norte, con Ecuador, Colombia, por el este, con Brasil, Bolivia, por el sur, con Chile, y por el oeste, con el Océano Pacífico. ¿Qué sistema de gobierno tiene? El sistema de gobierno, eso tiene que quedarnos claro, chicos, es democrático. Es una república democrática, donde los pueblos, los ciudadanos, tenemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades. ¿Qué relaciones hay? Esa es la relación que establece el Perú con otros países. Por ejemplo, tenemos relaciones bilaterales, multilaterales, ¿no? Bilaterales denominamos cuando la relación se establece entre dos estados. Multilaterales, cuando la relación se establece entre varios estados. Y también existen las relaciones comunitarias, cuando están en estos acuerdos, ¿no? Los estados buscan una relación más humanitaria o de ayuda de la construcción de una cultura de paz. Entonces, nuestro país tiene estos tres tipos de relaciones exteriores. Y es por eso que dentro de su organización política podemos encontrar un ministerio que se encarga de este tema, ¿no? Que son el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya que estamos hablando del Perú, podemos decir que el Perú es una nación con organización jurídica. La misma que le otorga autonomía y soberanía en su desenvolvimiento. A ver, decimos que no es una institución con organización jurídica porque tiene sus leyes. Su carta magna es la constitución política. Todo lo que se desarrolla en el plano jurídico tiene que estar en base a la constitución política. No puede haber ningún acuerdo o ninguna negociación o ningún tratado que no esté dentro del marco de la constitución política. Además, nuestro país es autónomo. No puede venir, ¿no? A propósito de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, ¿no? Ustedes han visto que ningún presidente de otro país ha dicho, yo voy a ir al Perú a gobernar. Yo voy a decir, no, porque esa es nuestra autonomía. Entonces, nuestras autoridades tienen que solucionar en la crisis en la cual estamos. Para eso han sido elegidos, ¿no? Entonces, por esta autonomía, las autoridades peruanas tienen que darle solución para ir viendo cómo salimos de esta crisis política. No esperar que venga el presidente de Chile o el presidente de Ecuador, de Brasil o de los Estados Unidos a decirnos, no, Perú, hagan esto. No, eso no es parte de la autonomía y también de nuestra soberanía. Entonces, como Estado soberano, autónomo, entre los propios peruanos, en este caso los gobernantes, nos tienen que ayudar a salir de la crisis política en la cual nos encontramos. Decimos soberanía en su desenvolvimiento porque, ¿no? Nosotros tenemos el control de todo el espacio político superficial peruano. Elementos del Estado peruano, los elementos del Estado peruano que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, el territorio. Y recordemos aquí en territorio no solamente hablamos del suelo, ya, sino también hablamos del subsuelo, del mar, territoria, que son las 200 millas, y del espacio aéreo. En este territorio es que el Perú ejerce el poder, ejerce su soberanía, la soberanía es el ejercicio del poder en el territorio peruano. Entonces, recuerden que el territorio peruano está constituido por el suelo, el subsuelo, el mar territorial, que son las 200 millas, y el espacio aéreo. Además, el territorio peruano tiene sus puntos extremos, que debemos de conocerlos. El mar septentrional, que lo encontramos en el río Putumayo, con la confluencia de los ríos Huepi, Putumayo y la frontera con Colombia, en este punto donde estoy marcando con el mouse. ¿En qué departamento sería? En el departamento de Loreto, que le encontramos una latitud de 0 grados, 1 minuto, 48 segundos. El más meridional, ¿dónde le encontramos? Nos vamos hacia la parte de sur, nos encontramos entonces en la Pascana del Hueso, el hito número 1 de la Concordia, y en el sur, nuestra frontera, ¿con quién es? Con el país vecino de Chile. El más oriental, esta se ubica en los ríos de Geat y Madre de Dios, ¿ya? En este punto, donde estoy señalando con el mouse también, ¿no? Y estamos hablando de la frontera con Bolivia, y estamos hablando del departamento de Madre de Dios. El más occidental lo vamos a encontrar aquí, aquí, en nuestro departamento de Piura, ¿no? En la punta de Balcones, a una longitud de 81 grados, 19 minutos, 34.5 segundos, latitud oeste. Algunos datos que no debemos de olvidarnos. ¿Cuáles son? El punto de mayor altitud, el punto de mayor altitud lo encontramos, ¿dónde? En la cordillera, ¿de dónde? Blanca, ¿no? La cordillera blanca que se ubica, ¿dónde? En el levado de Boscara. ¿El levado de Boscara en qué departamento se ubica? En el departamento de Ancash. Ancash, ahí lo encontramos, que está sobre los 6,768 metros sobre el nivel del mar. El punto más bajo de todo el Perú, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en la depresión de Bayobar. ¿Y en la depresión de Bayobar, dónde se ubica? Se ubica en el departamento de Piura, provincia, Sechura, a 34 metros bajo el nivel del mar. Luego tenemos el punto de menor altitud de la cordillera, ¿no se olviden? Este es el punto de menor altitud de la cordillera de los Andes, que se encuentra en el paso de Porcuya, que es la cadena occidental de los Andes del norte, que está por aquí, ¿no? Entre Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, aparte de Piura, aquí se encuentra, y está a 2,144 metros sobre el nivel del mar. ¿Y el punto más profundo del mar? Ya ustedes lo saben, se encuentra en la fosa central, ¿dónde? Frente al Callao. La población en el Perú. Miren, aquí quiero referirme, la población es el número de habitantes que tenemos en todo el departamento, en todo el país, ¿no? Es la población total. Cuando hablamos de población nos hacemos referencia a dos tipos, población absoluta, población relativa. La población absoluta es el número de habitantes total de un área determinada, mientras que la población relativa es el número de habitantes que tenemos por cada kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo establecemos? El número de habitantes total, la población absoluta, entre los kilómetros que existen en nuestro territorio. De esa manera sacamos la población relativa. Y con la población relativa hablamos de densidad poblacional, ¿no? Estas cifras que les estoy compartiendo, chicos, corresponden al censo que se desarrolló el 2017. Sería el último censo que tenemos en el Perú. Ya son las cifras del censo del 2017. Miren aquí, son datos curiosos, ¿ya? Pero hay tres datos, tres ahí, exacto, ¿no? Mira, hay tres informaciones. Esta es la primera que está en la parte inferior, ya la de 29 millones. Esta es la población que efectivamente es censada. Esto es lo que se censó. Entonces, también el Instituto Nacional de Estadística e Informática hace una proyección, ¿ya? Porque según RENIEC tenemos otro número de habitantes que pasa a los 34.000. Mientras, entonces, entre esta y la efectivamente censada se saca una aproximación, ¿no? Y establecemos entre 31.000, ¿no? Habitantes que podría existir en nuestro país. Recordemos que esta es una proyección al 2017. Ya estamos 2020 y tendremos que actualizar esta información. Pero les estoy dejando esta información con base al censo del 2017, que quede claro. Donde incluso nos ayuda acá a entender, miren, la población por regiones en millones. Ya acá estamos hablando de 9 millones. Lima sigue siendo la ciudad más poblada. Seguido por Lima Provincias, 8 millones. Y vamos en el tema de departamentos. Mira, Piura sería el departamento más poblado después de Lima. Seguidamente por La Libertad. Madre de Dios es el departamento con menos habitantes en el Perú de acuerdo al censo 2017. Este cuadro, chicos, que les estoy presentando, ténganlo bastante en cuenta porque nos podría venir en el examen de admisión. Ya para ir terminando, también dentro de los elementos del Estado peruano, trabajamos el tema de la organización jurídica. Recordarles que la organización jurídica se sustenta en la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú vigente hasta la fecha es la de 1993, en la cual se nos establece cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos peruanos.